Esto es un falso documental Típulen aquí y no pasa nada Lo que están viendo no es real La realidad nunca es tan mala Y tú no me llamaste ayer No me dijiste que me dejabas Después yo no me emborraqué Y no salté por la ventana Esto es un falso documental La realidad nunca es tan mala Los golpes no son de verdad Hay mucha sangre pero es falsa Y si te acercas no es suficiente a la pantalla Te darán cuenta de que hay mil cosas que fallan Sé que tú no te dejarías engañar La realidad nunca es tan mala La realidad nunca es tan mala La realidad nunca es tan mala No te preocupéis Un saludo Un saludo Gracias por ver el video.